Saludos y bienvenidos un jueves más al mostrador de Ezequiel López. Mucho, mucho calor. Recomendación. Hacer caso a lo que dicen nuestros profesionales sanitarios para no complicarnos aún más la vida que ya bastante caliente está. Nosotros seguimos con lo nuestro como cada jueves. Recuerden que además de por aquí nos pueden sintonizar en www.canal4tvtelde.com Ahí pinchan en directo y ahí estamos. Así que acomódense y acompáñennos. Hoy recibimos al alcalde de la Villa de Agüímez, Oscar Hernández. Por primera vez nos visita el primer teniente de alcaldía de Moya, Octavio Suárez García, un hombre de la música. Viene el abogado Luis Gómez a denunciar un caso de moving en el cuerpo de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria y cerramos conociendo a la Asociación de Voluntarios de las Fuerzas Armadas. Les recomendamos como siempre seguir nuestras direcciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden para Facebook e Instagram, arroba el mostrador de Ezequiel López y arroba el mostrador de él en Twitter. Y el hashtag para el programa de hoy es hashtag el M78. Así que, con todo dicho y preparado, comenzamos ya a despachar. Hoy vuelve a estar con nosotros un alcalde que contó de nuevo con mayoría absoluta. 14 concejales de 21, con una lista electoral que contaba con una importante renovación entre los candidatos en primera línea. Una candidatura que, sin intentar, como bien dice él, profesionalizar la política, sí cuentan con personas desde el ámbito político capaces de tener criterio técnico. Hablamos, como no, del municipio de la Villa de Agüímez con su alcalde, Oscar Hernández. Muy bienvenido y enhorabuena por estar aquí otra vez, como alcalde, la última vez. Estaba como candidato. Sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Contento, muy contento. Al final, el respaldo de la mayoría de la población siempre te satisface. Cuando presentas un proyecto, presentas un equipo que creo muy bueno, pues tener el respaldo satisface. Podemos empezar, alcalde, hablando de tareas realizadas. Porque ustedes no le han detenido ni las elecciones, pero sí, si le parece, vamos a empezar por lo que son las elecciones vividas. Que cuenta usted con un equipo directivo de concejales que ya le gustaría, pues, a más de una empresa privada, tenerlos en el consejo de su administración. Parecen no seleccionados, sino seleccionadísimos. ¿Es así o...? Yo creo, va a ver, creo que sí. Lo dijimos cuando empezamos a trabajar con la comisión de listas, con la lista. Queríamos plantear una candidatura renovada, una candidatura joven, pero una candidatura más acorde con los tiempos que corren en la administración. La administración es cada vez más compleja, es cada vez más limitante en algunos aspectos y es imprescindible tener conocimiento, no lo digo a nivel de los técnicos propios de la propia casa, pero sí en ese ámbito similar. Por eso planteamos buscar un perfil, independientemente del compromiso, de la voluntad, de la entrega, de esa visión vecinal que supone la pertenencia a un grupo que nace en las acciones de vecinos, se nutre y vive con las acciones de vecinos, pero que además de ese sentimiento, que puede llamarse más político, que la parte principal fuera la parte de formación para poder defender proyectos, propuestas, debatirlas, implicarse de manera profunda en este nuevo formato de administración más complejo. ¿Qué análisis hace de la respuesta del electorado? Dando paso no solo al Partido Socialista, con uno más, a Coalición Canaria con uno más, sino además la entrada de dos concejales de Vox en Agüime, en un territorio sureste, donde yo creo que aparentemente no se esperaba estos dos concejales. Y además es un ingenio y tres en Santa Lucía, si no me equivoco. ¿Qué análisis puede hacer de él? Yo creo que es fruto del enfado, me da que está lejos de una cuestión ideológica. Creo que se han dado varias circunstancias, pero por simplificarlas mucho, creo que hay un sector de la sociedad que viene sufriendo el incremento de los precios, que no llega o llega muy mal a final de mes, que tienen estos salarios rondando los mil euros, que los alquileres están por las nubes, que la comida, el día a día, pues no le permite tener ni ahorros ni pensamientos de disfrutar de vacaciones, de otro tipo de comodidades que están más asociadas a una sociedad con mucho más nivel de autosuficiencia económica. Yo creo que eso ha tenido muchísimo que ver. Y después que la gente no terminó de ver que las elecciones municipales no se eligen a los líderes nacionales, se eligen a las personas que van a gestionar tu municipio, a las personas que tienen que darle solución a los problemas que tú le vas a plantear. Que el día a día de tu calle, de tu barrio, de tu zona, de tu municipio, tu fiesta, tus actividades deportivas, culturales, todo ese tipo de cuestiones, se deciden en el ámbito de esta institución. Lo digo ya no solo en el ámbito local de Agüime, sino entendiendo un poco los dos municipios vecinos, Ingenio y Santa Lucía, porque, por ejemplo, la candidatura de Vox eran personas absolutamente desconocidas, personas que recién algunas han llegado a vivir a nuestro municipio, y bueno, legítimamente, evidentemente, pero después una parte importante de la candidatura ni siquiera vivía en el municipio. Yo creo que algunos no saben ni dónde está Agüime, ni dónde está Ingenio, ni dónde está Santa Lucía. Además, me consta que tampoco se conocían entre ellos. Pero bueno, la ciudadanía ha decidido darle su apoyo. Yo, como les dije el primer día, mano tendida para construir Agüime, mano tendida para buscar soluciones, y de hecho, bueno, en este primer pleno, el ambiente se notaba de absoluta colaboración, respeto y cordialidad. Ojalá siga así toda la legislatura. Estamos en democracia y damos por hecho que todos aquellos partidos que están inscritos y autorizados por la ley electoral, pues, ten los mismos derechos que el resto. Pero también nosotros tenemos el deber, ¿no?, quizás, de comunicar que Vox, por ejemplo, no está de acuerdo con colectivos como LGTBI, por ejemplo, tampoco comparte aquellos logros que se han conseguido a favor, pues, de la mujer, o en este caso de la igualdad, de la violencia de género, ayudas, atenciones inmediatas, etcétera, etcétera. ¿Es así? ¿Realmente nos puede dar una opinión de eso? Quiero decir, ¿realmente usted cree que esto, aunque se le tenga que dar cabida por ley, pero qué opinión tiene de eso? Bueno, yo creo que la parte fundamental de la defensa de la democracia es el respeto a los que discrepan, a los que piensan distinto, y yo creo que ese es el fundamento. Es verdad que los principios fundamentales de esta fuerza, yo creo que vienen marcados por el ámbito nacional, que poco tienen traslación al ámbito local. En el ámbito local, muy poco margen de maniobra hay, porque es bastante más gestión, con visión política, pero más gestión. Pero no legislamos, no planteamos normativas genéricas, es verdad que sí que podemos prestar apoyo a todas esas propuestas de desarrollo que son inherentes a la propia humanidad. A mí me parece que todos estos principios contra la natura, contra la evolución de la sociedad, quedan anclados en el pasado, en la parte más histórica, y que eso no nos permite avanzar, y que es fruto de personas que no quieran, de inmovilistas que vivan en el pasado. Y bueno, es como irnos a la prehistoria, porque podríamos ir, en algunos aspectos, en ese anclaje sin movilidad. Yo creo que en el ámbito local eso no es posible, y confío, sinceramente, en que estos modismos temporales, que por ejemplo están en Italia, en algún país de Europa también, cuando en todos los periodos de crisis los movimientos más fascistas, más ultras, suelen tener éxito, porque se valen del sentimiento de la ciudadanía, y se valen de aquellas personas que estén pasando un mal rato. Cuando la gente analiza, sinceramente, en profundidad, estos aspectos, automáticamente tiene una opinión más crítica. Pero bueno, desgraciadamente, algunos no entran en ese análisis, que yo espero, confío, y estoy completamente segura, que con el tiempo lo harán. ¿Qué valoración hace lo sucedido a Nueva Canaria, en feudos como, por ejemplo, Telde, donde supuestamente existía un arraigo político importante? ¿A qué cree que fue, o a qué fue debido esta no elección de ellos, o en este caso de Román Rodríguez también? ¿Cree que esto propiciará algún cambio en la dirección de Nueva Canaria? Bueno, yo creo que el mensaje de los electores está claro, cuando compara, respetando absolutamente a los líderes de Nueva Canaria, a los líderes de Nueva Canaria en Telde, pero que está claro que cuando hay una opinión generalizada de no apoyo, además de la marca, de la sigla, evidentemente tenemos que pensar en las personas. Y más cuando se producen elecciones en el ámbito local. La influencia de la persona en las elecciones municipales tiene un porcentaje altísimo, o de apego, o de desapego. Entonces yo creo que, bueno, mi opinión es que Carmen Hernández ha hecho bien, no cogiendo el acta de concejal, es evidente que hay un rechazo al perder la mitad de los concejales. Y en cuanto a Román Rodríguez, creo que fue un error apostar por la lista regional, que hizo un magnífico trabajo de implantación de Nueva Canaria en el resto de las islas, y eso yo creo que le llevó a tener seguro que iba a apostar por esa lista regional. Fue un error de cálculo, independientemente de reconocer que es un magnífico líder. Pero también yo creo que el mensaje dentro de la organización tiene que ser que las personas no pueden ser siempre las mismas, que hay que plantear alternativas. Yo creo que el ámbito del banquillo, voy a llamarlo de alguna manera, es amplísimo, y que el proyecto tiene mucho que crecer, que tiene mucho que decir para Canarias, porque yo confío plenamente en este proyecto nacionalista, serio, riguroso, honesto y trabajador. Nos imaginamos que no solo se celebró en Aguímez su nueva mayoría, sino también, evidentemente, alguien de la casa que vuelve también a renovar, que es don Antonio Morales, que obtuvo los votos suficientes para seguir al mando del Cabildo. Algo espectacular, entiendo, ¿no?, para ustedes. Sí, sí, mucho, mucho orgullo, mucha satisfacción, no solo por la amistad personal, sino también el compromiso, el trabajo que durante muchos años pude participar con él en el Ayuntamiento de Aguímez, y en esta etapa también como alcalde, y él como presidente del Cabildo. Es el primer presidente de la etapa democrática que repite durante tres legislaturas consecutivas. Es verdad que es en pacto de gobierno, pero yo creo que la tónica general de estas dos legislaturas anteriores, y que no tengo en duda que será también esta, con los socios del Partido Socialista, será de respeto absoluto a la figura de la presidencia y con la complicidad a la hora de trabajar. Yo creo que ese es el mensaje que ha calado en la ciudadanía. Evitar la crispación, evitar el insulto, el desgaste por el desgaste, y trabajar para buscar soluciones que es lo que quiere la gente. Alcalde, ustedes cumplieron con las elecciones como no pegas de otra manera, y evidentemente pues a trabajar. ¿Cómo va ese recinto? Que es la envidia, ese recinto final, que es la envidia de cualquier municipio, ya le digo yo que aquí lo es, para los macroventes y demás, que está dando pues bastante uso. ¿Qué tal va? Muy bien, la verdad es que muy bien. Yo creo que todavía nos estamos conociendo, en el sentido de ver todo el potencial que permite, pero ya hay muchas cosas programadas para lo que queda, bueno, la semana que viene tenemos la feria kilómetro cero, el sábado y el domingo, el día 8 y el día 9, tendremos otro evento similar en agosto, después en septiembre ya también eventos musicales, volveremos a celebrar alguna feria, bueno, del automóvil. La versatilidad del espacio va a permitir, que es verdad que hay una parte importante, que al principio cuando diseñamos la instalación, no teníamos prevista, o sea, un macroespacio para eventos artísticos, bueno, teníamos en noviembre a Leo Harlem, hay varias compañías del ámbito nacional también, que van a participar entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea, el diseño de este próximo semestre está bastante avanzado, pero sí, es un magnífico espacio, son esos 4.000 metros cuadrados, unas 3.500 personas, no porque no quepan más, sino por cumplir las normas de seguridad en cuanto a las salidas de emergencia, y yo creo que va a permitir tener la garantía de organizar eventos sin la espada de Damocles de tener miedo con el tiempo, yo creo que eso va a permitir ya el compañero que lo va a coordinar, que es el compañero de participación ciudadana, Bildo, ya tiene en mente para el 2024, pues, del orden de 12 o 14 eventos distintos, o sea, que va a tener mucho uso, va a ser un centro atractivo, no solo para Huime, sino para la comarca del sureste y con muchísima autoridad. Sí, que no pasa lo de Quevedo, ¿no? El tiempo no... No, 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 desgraciadamente no, esperemos no repetir esa experiencia, pero en esa experiencia, yo creo que también se aprende, y la gente valora también la responsabilidad, podíamos habernos tirado a la piscina y haber hecho el concierto por agradar a un sector más joven y con menos concepto de lo que es la seguridad, pero no, yo creo que tomamos bien la decisión, ellos, la misma promotora, lo entendió y lo apoyó y lo defendió y bueno, siempre hay oportunidades, ahí está. por supuesto, y ojalá volvamos a... Mira, ahora tiene espacio. A los pocos días de las elecciones ya ustedes estaban ofertando pues ya actividades, un central de actividades pues para el verano y es que el movimiento se demuestra andando, ¿no? ¿Cómo que nos puedes contar? Sin ninguna duda, antes cuando comentábamos al principio, por ejemplo, nosotros teníamos varias medidas que rechazamos anunciarlas antes de las elecciones, teníamos un plan de asfaltado en Agüímez que dijimos, esto no se empieza hasta después de las elecciones porque va a dar la sensación un procedimiento administrativo que duró casi dos años y la gente va a decir que es por las elecciones pues lo dejamos fuera la programación que podríamos haberla presentado también la dejamos para después de las elecciones. El tema vinculado también al anuncio de la firma del convenio con la asociación mixta para el tema de una de las áreas importantes para esta legislatura que es la promoción de suelo para viviendas para que la gente del municipio pueda quedarse en Agüímez a precio por debajo del precio de un mercado son todas medidas que estaban conseguidas con anterioridad y las dejamos para dar después de las elecciones y lo que tú decías el camino se hace andando y nosotros no creemos que se tiene que trabajar desde el primer día las elecciones no se ganan o se pierden por seis meses antes de las elecciones poner muchas flores o muchas luces o mucha música o mucho ruido se ganan en el día a día ganándote la confianza de la gente cuando la gente tiene un problema dándole soluciones y eso lo hacemos desde el primer día justo ayer acabamos de terminar no hemos hecho nada más que el pleno del lunes el martes miércoles lunes martes y miércoles ya hemos estado en todos los barrios presentándole a los vecinos los nuevos responsables de cada área dándoles las direcciones de los correos los teléfonos de contacto para que se pongan en contacto con nosotros y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo durante toda la legislatura y creo que es lo que nos diferencia hay que estar en la calle con la gente buscando soluciones ustedes lo hacen con naturalidad pero llama la atención y además lo valoramos muy positivamente porque mientras otros ayuntamientos quizás incluso con mayor poder adquisitivo estas actividades les va a WIME ha abierto desde el área municipal de igualdad una propuesta pues para visitar en noviembre el país vasco la demás y nada menos ¿cómo responden a este tipo de actividades en los vecinos? Con mucha participación mucha de hecho y después también por ejemplo en mayores lo haremos también en juventud estamos viendo también recuperar lo que hacíamos de los campamentos que no tienen necesariamente para edades de pre-adolescentes también para el año que viene queremos recuperar esa dinamización que nos negó la pandemia y que además siempre ha sido una de las características nuestras es estar muy implicado en el desarrollo de actividades yo creo que la relación humana la que permite mejorar la calidad de vida la educación la formación el contacto de la ciudadanía y en eso vamos también a dedicar muchísimos muchísimos recursos y en el tema de igualdad no solo será este viaje sino hay también una programación muy ambiciosa que una parte se ejecuta este año pero que ya el año que viene tiene un programa de hitos casi mensuales en los que buscaremos esa necesaria educación de una parte de la sociedad que todavía cree que eso está conseguido sin lugar a dudas tener de empadronarse en Agüime de verdad eso me ha encantado en la actualidad señor Hernández el 21 de junio Hoteles Escuela de Canarias celebró su segunda edición de la Universidad de Verano en Agüime cómo se ha vivido y qué ha significado para el municipio estamos viendo imágenes por si quiere comentarlas o si es justo yo creo que viene a ser el respaldo a nuestra filosofía de trabajo nosotros fuimos de los primeros ayuntamientos que arrancamos hace más de 15 años con el concepto aquel de turismo rural de rehabilitar viviendas del casco del municipio que también animó a particulares a hacerlo pero que tenía ese concepto de rehabilitación del espacio arquitectónico como uno de los objetivos el eje de producción económica pero también otra parte fundamental que era el desarrollo de la identidad del municipio vinculado también al sector primario y eso creo que estas jornadas precisamente reconocían ese producto kilómetro cero lo magnífico productos que tenemos tanto de aceite vino dulces mieles quesos tenemos un montón de cosas extraordinarias y eso yo creo que tenemos que trasladárselo a la ciudadanía porque también vincula la relación de las personas con el entorno y eso produce una mejora del paisaje y también evidentemente una mejora económica Alcalde al margen de estos calores infernales que he estado viviendo estos días a ver si se nota un poquito de tregua ¿qué le deparará al municipio lo que queda de año? Bueno yo creo que mucho y muy bueno yo lo decíamos hemos arrancado hay muchos procedimientos y lo mismo no quisimos hacerlo en periodo electoral para evitar malas interpretaciones pero tenemos una modificación de lo que hicimos de casi 12 millones de euros para obras que ya tienen proyectos vamos a arrancar con obras importantísimas como la tablilla estoy pendiente de que me cite ya el consejero de obras públicas del Cariño para el nuevo acceso a Guayadeque el planamiento del casino en el casco un gran parque infantil que inauguraremos probablemente la próxima semana que tampoco quisimos hacerlo antes de las elecciones el más importante del sureste que es una inversión de casi 1.800.000 euros en el parque urbano del cruce de Arinaga desarrollaremos el parque urbano de Aguímez Cascos y el parque del Barranquillo en el cruce de Arinaga salas de actividades y biblioteca polivalente en Arinaga hay un montón de obras y después lo más importante porque no solamente se trata de hacer obras porque las obras hay que hacerlas y llenarlas de vidas que es lo más importante y también los servicios vamos a duplicar el tema de limpieza diaria el tema de jardines triplicamos casi la mejora de la gestión de la recogida de residuos sólidos pasamos a un incremento altísimo aún no tenemos contrato pero lo hacemos con los mantenimientos de edificios públicos de espacios públicos y lo hemos hecho también por ejemplo con el tema de vigilancia de playas hemos pasado de una inversión de 80.000 a casi 170.000 ampliando el número de personas el número de horas el número de días o sea todos los servicios van a tener un incremento importante que va a ser esto que se van a materializar los contratos y los concursos a lo largo de este año pues Oscar Hernández muchísimas gracias por visitarnos una tarde más darle la enhorabuena nuevamente y por darnos a conocer pues la realidad del municipio de Agüímez que siempre pues de la mano del alcalde pues siempre viene mucho mejor así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísima suerte porque les queda todavía ahora sí que queda un largo camino por recorrer y nada seguiremos en contacto imagino que nos veremos pronto pero bueno muchísimas gracias a ustedes pero un camino muy ilusionante de verdad estoy muy 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 contento porque vamos a tener una legislatura especialmente productiva especialmente bonita pues muchísimas gracias y espero que así sea nos veremos pronto seguro gracias y nosotros nos marchamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida hasta ahora gracias